Y estamos en contacto con Valparaíso porque hace algunos minutos la Universidad Católica de esa ciudad a través de un comunicado ha anunciado que suspende sus clases para mañana por una amenaza recibida en redes sociales. Germán Gatica, ¿de qué se trata? Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. Puertas cerradas a esta hora de la noche en el frontis de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Puertas cerradas que se mantendrán así en la casa central de la Universidad Porteña en particular. Y esto debido a una amenaza que se viralizó a través de redes internas y también redes sociales. Y que obligó en este caso a la Casa de Estudios Superiores y a sus propios docentes a plantear denuncias ante las distintas policías, tanto hacia la Policía de Investigaciones como también hacia Carabineros. ¿Qué significó esta situación? Esta amenaza por parte de un presunto estudiante de la PUCB contra docentes y contra sus compañeros de pregrado. Pues bien, que mañana y a través de una declaración pública ya oficial, se suspenden las actividades de pregrado durante toda la jornada en esta Casa de Estudios Superiores ubicada aquí en la Avenida Brasil de la ciudad de Valparaíso. Pues bien, la determinación tomada hace pocos minutos por la Casa de Estudios Superiores, en cierta medida, viene en este caso a tranquilizar a una comunidad que se había impacientado producto de la circulación del mensaje en redes sociales. ¿Qué es lo que indica en este caso el comunicado? Dice producto de una amenaza que ha circulado en las redes sociales. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de docencia de pregrado durante la jornada del miércoles 28 de noviembre, únicamente en Casa Central, es decir, en Avenida Brasil 2950, que es donde estamos en este momento a esta hora de la noche en vivo. Cabe recordar que la Casa de Estudios agrega el comunicado, una vez que tomó conocimiento de la situación, se contactó inmediatamente con Carabineros y la PDI para realizar la respectiva denuncia y tomar las medidas de seguridad correspondientes, hechos que ya fueron contratados por el equipo de Tele13 Valparaíso ante las respectivas policías, aunque hay hermetismo total con respecto al proceso investigativo ante estas denuncias, Constanza. Perfecto, cerrada entonces Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso durante el día hoy ya y durante el día de mañana. Hola, muchas gracias Germán Gatica y estamos en contacto. Buenas noches.